Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15.22 En el jardín del Edén antes de que el primer Adán resbalara y cayera, el segundo Adán ya estaba allí. Esto no fue una sorpresa para Dios quien no necesitaba luchar para encontrar una solución. El hecho de que el segundo Adán precediera al primero es un testimonio profundo de la asombrosa gracia de Dios. Una gracia que siempre está ahí, incluso antes de que tropecemos. La gracia de Dios no es selectiva, es para todos, desde la mujer más baja hasta el hombre más pecador. Incluso aquellos que han cometido los pecados más graves como Judas o Hitler, lo reciben en algún grado. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, todos habríamos sido excluidos. Esta aplicación universal de la gracia es un testimonio de su amor y misericordia ilimitados. Después de todo, no hay mucha diferencia entre los pecadores cuando una mujer barre la casa que está sucia. Está negra, gris y de diferentes colores, pero toda la casa está sucia y sucia queda la escoba. Cuando Dios mira a la humanidad ve a algunos que son muy blancos, pero todavía tienen algo de suciedad. Algunos los considera muy negros o sucios. Ve a algunos que están manchados moralmente y todo está sucio y todo pasa por la escoba moral. Todos caen bajo la gracia de Dios. Venid cansados y cargados, magullados y arruinados por la caída. Si te quedas hasta que estés mejor, nunca vendrás en absoluto. No los justos pecadores, Jesús vino a llamar. Oh bondadoso Padre Celestial, lleno de misericordia y gracia, como te alabo, porque aunque mi vida fue destrozada y arruinada por el pecado, tu gracia me ha hecho libre. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.